saludos he vuelto hola amigos estamos ya preparados para un parche más estamos con el parche 8.14 como bien sabéis la semana pasada no hubo parche en realidad normalmente son cada dos semanas pero han decidido tomarse una semana más para poder intentar sacar un parche más compacto con un poco más de sentido veníamos de arrastrar parches que no han tenido tampoco demasiado impacto este parche debería tenerlo así que vamos a ver qué decisiones han tomado vamos con el parche 8.14 y como siempre si os gustan los parches y os gustan que estén en este canal podéis dejar un like para que continuemos haciéndolos muchísimas gracias a todos y como siempre a mí me saquéis una sonrisa vamos a ir con el parche cito vamos directamente con los campeones lo primero atrox general nuevo estandarte ahora además de cambiar la posición de espada de atrox al pulsar el control 5 es posible despegar las alas como si de un estandarte se tratara un pequeño detalle reducen su vida en el caso de la q reducen su daño tanto en early como late game el escalado de la 2 y de la 3 sigue siendo lo mismo y el daño de punto ideal sigue siendo el mismo daño contra subtítulos del 65 al 100 a del 50 al 100 así que limpiaremos peor en los primeros minutos y el deslizamiento sombrío pasa a tener una reducción mayor en el early game menor en el tiempo aniquilador de mundos escalada mejor para el ley bien o sea no será un 20 para siempre sino de 20 22 con 5 25 y nuevo apocalipsis en pausa ahora el contador para volver a activar la q se congela mientras atrox revive actualización de medida de temporada bueno básicamente le subieron el daño de la q le subieron la anchura y también la longitud de la segunda q básicamente lo que estamos viendo es que es un nerf para leer el game de atros para que no pueda ser tan dominante pero que lo que viene siendo bueno del campeón de cara a la parte final de la partida al late game o cuando haya avanzado lo suficiente siga siendo dominante yo creo que atrox sigue siendo un monstruo vamos con feliz actualizado el tridente de piedra mar el daño potenciado como podéis ver ha sido mejorado el reinicio de ataque sigue igual sin ningún tipo de cambios no afectará para nada el enfriamiento ha sido mejorado y podrá espamearlo más y además su coste de maná se mantiene sin cambios el enfriamiento de la vd restaura en un segundo y recupera hasta 52 de maná 20 en el mismo primer nivel así que tan sólo es una mejora para los dos últimos niveles que recupera un poco más de maná no del otro mundo mejora de años y no asesinas sigue siendo 10 15 20 25 30 más 0 con 3 el sangrado de la pasiva de 20 a 60 más 0 con 4 ningún tipo de cambio para él y sin puñalas traperas el sangrado de la pasiva lo de ley ya nos ha explicado su objetivo básicamente cambios sobre fit aumenta el daño básico de la doble ahora además también otorga daño al golpear seta que ha potenciado no elimina su objetivo bueno una pequeña mejora para fit tampoco crees tan grave jinx recibe una mejora en la vida y en el crecimiento de vida se ve en este caso un poquito menor el crecimiento básicamente será lo mismo para el late game mid game más o menos parecido pero da un poco más de potencia para que en el late game pueda mantener intercambios jinx y de esta forma se sienta más cómoda karma regeneración de maná aumentada crecimiento de generación de maná disminuida armadura básica aumentada llama interior ha aumentado el rato de impacto que es la q básicamente y el daño de tonación de fútbol espiritual como podéis ver se ve disminuido en los primeros niveles del mantra después para los siguientes niveles pues para el late game sobre todo sigue siendo el mismo bueno ajustes para karma intentando equilibrar un poco en el meta era un campeón que a ver le dan un poco más de spam lo que es mejor para cuando pueda aparecer como support pero intentan disminuir un poco quizás su apariencia por la mid lane o lo que pudiera ser como carril inferior si un impacto aniquilador una ligera mejora en todos los niveles sobre todo de cara al late game de forma que ahora tiene un daño más estático relación de daño aumentada para el late game nada del otro mundo para xeon tweets exactamente lo mismo que le han hecho a jinx intenta mejorar su fase de líneas además nos comunican los cambios que hubieron en la mitad de la de la versión 8.13 los datos lo hemos visto antes que recibió una mejora en el disparo a cabeza tristana recibió una mayor velocidad de ataque en los primeros niveles de la q el coste además del mar se había reducido varus que recibía un incremento de 0,1 en relación de daño de mínimo de la q y un 0,15 en el caso del daño máximo el daño al golpear de la w también había sido aumentado para los primeros niveles y el daño de explosión de acumulaciones había sido aumentado en un 1% los primeros niveles es el primer nivel y después un escalado para llegar hasta tener el mismo al late game noturne que recibió un nerf en su daño básico y además un nerf en la reacción de daño de la r y talilla que la velocidad de movimiento de la pasiva fue en este caso disminuida en los primeros niveles además del enfriamiento de la q que fue aumentado son los cambios que hicieron a mitad del 8.13 en localización de efectos de sonido habrá para qué en el i5 mao y armán y vamos a mejoras menores el hechizar de área tendrá un coste menor de maná y un escalado mayor en la duración de el hechizar sobre todo para el primer nivel que pasa a ser 1,4 algo muy positivo casi opeya daño básico como podemos ver ha sido modificado de cara al late game donde llegará a tener 20 puntos más de daño y el escalado será mayor en el caso de corky el cañón de repetición podemos ver cómo tiene una mejora que a mí me parece bastante buena en el daño básico de los primeros niveles se mantiene para el team y la reducción de resistencia por acumulación aumenta en 0.5 el primer nivel seguirá seguirá creciendo pero se mantiene igual para el team en un 2.5 el is con un crecimiento de vida mayor nasus en este caso la pasiva del devolador de almas el robo de vida será de 10 al 20 por ciento de 12 al 24 por ciento aumentan un 2 por ciento en el primer nivel un 3 en el segundo y hasta un 4 por ciento para lady malgo pues muy positivo sobre todo para el escalado por parte de anasus que tendrá un mayor robo de vida pantheon la protección de zhonia zhonia como puedes ver aumenta en 10 en los primeros niveles no 10 por cada uno de los niveles reksai que tendrá un mayor escalado en cada una de sus habilidades menos no en las dos tanto la q normal como bajo tierra y en la definitiva perdón civil que tendrá un enfriamiento menor para la cuchilla boomerang velkov que tendrá un mayor escalado en la fisión de plasma vein que el daño por vida máxima se ve aumentado en 0.5 a partir del segundo nivel en un 1% hasta llegar a un 2 por ciento más en el late game vi velocidad ataque básica aumentada ligeramente a salto de lesiones verá su cooldown reducido y victor que tendrá un campo gravitatorio de 100 más como podéis ver estos cambios lo señalan como cambios menores creo que si van a tener un impacto por ejemplo es posible que por ello ari pueda tener un poco más de aparición creo que campeones en este caso como 20 y que van a tener una mejora notable para el game pero aún así esto no quiere decir que sean cambios que vayan a tener un impacto grande sobre el juego perdón son cambios mayores verdad no son mejoras menores no es que no entiendo por qué han separado tanto los es que no o sea no considero que sea ningún cambio radical salvo el de vink creo que es una gran mejora el de la mejora de ari me parece bastante buena el resto están bien debilitaciones menores vamos a ver pequeños nerfs un 10% menos en recuperación del coste de vida para mundo no afectar demasiado la péndula reducente va a tener un enfriamiento mayor los primeros niveles y la premura va a tener también un cooldown mayor creo que mayor creo que esto tampoco afecta demasiado para rakan sigue siendo el campeón determinante para mí bien pero es un nervio que se va a llevar rakan se juega en este caso la prisión glacial es de 0.5 menos el asalto de gregus creo que la rentización será igual a ley bien pero tendrá que crecer durante la partida lo que hace que tengas que potenciar la q lo que hacen que de su porno sea tan bueno actualmente era uno de los mejores su porción en algunas combinaciones suen el de la relación de poder de año de explosión vemos como ha sido modificada en 0.20 menos en el alma ignia talón el daño de retorno que también se ve disminuido para sobre todo el ley bien eso es un nerf bastante más contundente de lo que es leve y el golpe de nimbo de wukong que es más de lo mismo también recibe un nerf precisamente los dos campeones con los que se está haciendo el funnel medio showy el daño básico como podemos observar actualmente se ve disminuido la w y además el escalado objetos de jungla machete el cazador y el talismán del cazador nuevo cazador de monstruos si es el jugador con más oro de tu equipo los súbditos de la calle te concederán 10 de oro menos por asesinato esta penalización desaparece al mejorar por completo un encantamiento para sable de escaramuza o espada de la h del acechador vale básicamente esto es lo siguiente si tú eres un jungla no te va a afectar no vas a ser el jugador con más oro que va a estar obteniendo dominios en la mid lane además cuando mejores el ítem vas a poder seguir creciendo por igual que el resto de jugadores esto sólo afecta exclusivamente a la fase de líneas y early game del funnel básicamente no vas a tener una mejora sustancial de oro tan grande como la que estás haciendo ahora si regresas por el funnel hasta que no completes el ítem no vas a ser tan bueno por lo que afecta en los primeros minutos de partida no afecta tanto para el funnel de ley mitad del mid late game lo que es un nerf duro para el funnel pero se sigue pudiendo utilizar si quieres aceptar las condiciones a las que se supone pero conseguirás menos oro en los primeros minutos actualización de mitad de la versión de 8.13 la navaja basalto recibía una muy buena mejora el guante de pelea tenía una reducción del coste de oro al igual que también pasaba con el favor que la costa el coste combinación era de 200 mayor que era donde se equilibraba hechizos de invocador ostión que se lleva el teleport que serán hasta 60 segundos más y 40 después del cancelado básicamente es un minuto más para poder utilizar el teleport el por actualmente es una es un hechizo invocador demasiado roto te permite tener una superioridad absoluta en la mayor de los casos sobre otros hechizos tiene una mayor aparición en todas y cada una de las líneas se utiliza incluso con los tiradores no tiene sentido alguno que tenga tanto beneficio a tan poco coste por lo que deciden darle hasta un minuto más para que se pueda castigar de una manera mayor y de esta forma que no se abuse tanto de este summoner es posible que de esta forma desaparezca sobre todo de la bolding runas el daño de ataque adicional por parte del conquistador se ve reducido el daño de ataque adicional sobre todos los primeros niveles el poro fantasmal nuevo aparición consciente después de un segundo en la maleza el talismán que llevéis se convierte en un poro fantasmal que podéis colocar en el mapa consigue de 5 a 20 según el nivel de poder de habilidad o de 3 a 12 daño de adicional adaptable mientras tú o tu poro fantasmal estéis en territorio enemigo más allá del río así que el poro fantasmal pues se ve modificado o sea aparición consciente vamos que podrás tener este control sobre el guardián zombie además te da una mejora si estás en el territorio enemigo guardián zombie nuevo venganza del guardián dañar a un campeón tras destruir un guardián inflinge de 30 90 en los niveles del 1 al 18 daño mágico adicional autorizado en tierra amigo ya no se crean guardián zombie cuando desaparece un guardián aliado sólo al eliminar un guardián enemigo vale pues básicamente esto el poro fantasmal pues interesante sobre todo para aquellos junglas de counter jungla el guardián zombie seguirá apareciendo y atentos actualización del cursor básicamente como podéis ver nos modifican el cursor el cursor llevaba desde octubre de 2009 con nosotros acompañándonos ha pasado muchísimo tiempo que descanse en paz ha llegado ya el momento modificarlo todo el juego había cambiado y tan sólo se mantenía un cursor totalmente obsoleto aún así para aquellos que éramos amantes del cursor que nos ha dado tantas victorias y tantas derrotas nos acompañó los momentos buenos y los momentos malos estuvo con faker cuando mató a riu estuvo con regles cuando derrotó a es ben e incluso estuvo cuando regles jugó con hana nosotros no lo abandonaremos nosotros si queremos seguiremos utilizando lo puesto que nostalgia si es menor el cursor de siempre podréis seleccionarlo en opciones e interfaz el cursor al igual que yo le puede dar una embolia pero no se muere sigue con nosotros nunca nos abandonará selección de campeona a veces es un rollo salir de una sala de selección por no haber podido bloquear a un campeón ahora si no conseguís bloquear se convertirá en sin bloqueo por defecto y la selección continuará con normalidad si no seleccionáis a un campeón para jugar se seguirá considerando que habéis abandonado la sala correcciones de errores múltiples y además próximos aspectos y cromas chuga de estrella oscura pop y hextech y todas las skins de samsung galaxy campeones del mundial además de chillido va en serio y vamos a ver como iconos a petarse la pasta chavales hay que saber disfrutar del league of legends y hay que disfrutar con todo el chogat estrella oscura está guapísimo pop y hextech mola un montón y las skins de samsung galaxy están muy guapas además tienen bailes y animaciones especiales yo ahora mismo no tengo ni un duro encima más que unos pocos céntimos pero tiraré mi cartera tiraré mi tarjeta y a petarse la pasta chavales que la vida sólo es una y hay que disfrutarla nunca sabes cuando te puedes ir como el cursor o si tendrás una segunda oportunidad como yo muchísimas gracias a todos por apoyar los parches muchísimas gracias por seguirlos recordaros a todos que tenéis mi instagram mi twitter donde podréis ver información noticias actualidad me podréis ver a mí conocer a mí lo tenéis abajo en la descripción muchas gracias a todos os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente parche chao chao